¿Tú has pensado en cuántas islas has estado? Pues igual he estado en más islas que países. Bueno, Santa Clara, está bien en el lote. ¿Más islas que países? En Canarias he estado en muchas, en el Mediterráneo he estado en muchas, en Dominicana, en Venezuela. Sí, soy isleño. Es que vivir en una isla es como que da mucha paz, ¿no? Estar rodeado de agua, el rollito este como de privacidad, ¿no? Estás aislado, pero no... Siempre dicen que los de las islas tienen un toque, ¿eh? Por eso mismo, ¿eh? Isleños. ¿No? Están como cerrados. Todas las pelis así como de dramas y tal, ¿no? Hierro, ¿viste eso? El hierro. El hierro. Muy buena. Eso. Yo estoy capacitado para hacerte lo que quieras de cualquier isla. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Elige isla. Bueno, pues Ibiza, por ejemplo, que me encanta a mí. El sofrito payés. ¿Sabes lo que es? No, sofrito payés. Pues es como una carne en salsa potente, ¿no? Y luego podemos hacer algo de queso de postre. Un hojaldrito así, ¿eh? Algo que parece difícil, pero es fácil. Y quedas de maravilla con un camembert. ¿Eh? ¿Me escuchas? ¿Qué? Estas sonando las tripas. Ah, creía que lo comía. No, pues eso. Sexy, Vita, lo comía. ¿Cómo es la canción? Eso. ¿Así? Eso, eso. Sí, sí. Mira. Menuda época. Tú, tú, tú. Yo estuve en esa época ahí. Por eso te lo estoy pidiendo, para que me cantes, porque yo, ¿no? Yo fui con 10 años. Ya te voy a contar. ¡Adiós! Ya te voy a contar. No, cuéntanos qué nos tienes preparado para hoy. ¿Por qué no se pueden perder el programa de hoy? ¿Por qué? Porque van a aprender... Porque vamos a hacer un hojaldre con queso súper fácil. Ah, chaval. Así. Untable, un untable. Un untable. Un untable. Un untable. Un untable. Pues no os podéis perder este programa porque también vamos a hablar de si influyen los horarios, cosa muy importante cuando estás en Ibiza, los horarios. Los horarios de comida en tu salud. Y en tu peso. De eso vamos a hablar mucho. Bueno, de todas maneras, cualquier hora es buena para visitar cualquiera de los restaurantes a los que nos vamos. Como en el que está Vicky hoy. ¿Verdad, Vicky? ¿Qué nos propones? Caixo pareja, un poquito de imaginación que me vais a seguir enseguida. A ver, hablemos de comida. Tacos de carne adobada ensartada en pinchos de metal. ¿De qué hablamos? De pinchos morunos. De pinchos morunos, claro que sí. Y como todo plan gana puntos con pinchos morunos sobre la mesa, hoy vamos a ir a buscarlos al bodegón Landaco, en Durango. Allí, aunque hayan cambiado de propietarios, da igual, siguen haciendo la misma receta más de 40 años. Luego lo vamos a ver todo mejor. Y Eroarte... Fíjate. Bueno, y nuestro equipo sigue viajando por Euskadi, como siempre. Y hoy a Iñaki yo creo que le ha pillado en algún sitio... Bueno, cuéntanoslo. ¿Dónde te ha pillado hoy tu equipo de investigación? Arracha el león. Pues yo voy a estar en Vitoria. A ver, pensad. Viajes gastronómicos. ¿Sois de los que cuando salís de vuestra casa para pasar unos días por ahí, lo hacéis con fines gastronómicos? ¿Sabes a lo que me refiero, no? ¡Ay, qué susto! Que es que si os gusta, por ejemplo, la semana gastronómica del Pincho, si vais de bodegas, rutas de vino... Bueno, id pensando y en unos minutitos nos vamos de viaje. Yo siempre salgo con las reservas hechas. ¿Tú sí? Y esto ya lo hemos comentado en este programa. Yo todo, tengo todo hecho, no hay que pensar. Ya lo hemos comentado en este programa. Hay que disfrutar. Pero... Bueno, no vamos a ver, voy a tener la conversación como sea. Ya sé que luego hay planes alternativos, pero una comida o cena en el día tengo organizada. Sí, sí. ¿Qué hacías en Ibiza con 10 años? Explico la receta y luego te cuento. Venga, va. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tres carnes diferentes. Tenemos cordero, tenemos cerdo... Tienes la santísima trinidad. Y el pollo, ¿no? Que es lo que podían tener por la isla. Entonces, lo que vamos a hacer es, las tres carnes las vamos a cocer salpimentadas. Cocemos las carnes y conseguimos un caldo, que va a ser el que moje nuestras patatas. ¿Nuestras patatas con qué van a ir rehogadas? Pues con cebolla, ajo, clavo, canela, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que va a llevar? Lo típico de allí, ¿no? La butifarra y la... Sobrasada. Sobrasada, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un guiso con esas patatas que mojaremos con el caldo de las carnes y luego añadiremos las carnes. A ver, es potente de sabores. Mira lo que lleva ahí, ¿eh? O sea, es un marmitaco de tierra. ¿Eh? Ahí. De isla. De isla, de isla. Pues bueno, te cuento. Mis padres eran separados, ¿no? Y las vacaciones del príncipe verano, nada más acabar la castola, me tocaban con el laitá porque cerraban el bar. Y solíamos ir a Ibiza. Tenían unos amigos ahí con casa y él llevaba muchos años yendo. Incluso iban en moto los amigos. Iban en moto. O sea, estabas en Ibiza en los años 80. Sí, con 10 años. ¿Y qué tal? En el 87. ¿Y qué tal? Pues conocí a Brigitte Nielsen, la que se casó con Rambo. Una rubia, sí. ¿Le conociste en qué...? En el Q de Ibiza. Claro, mi padre... Pero, a ver, es que lo que me estoy imaginando igual no es lo que pasó. Padre soltero... Pero a la discoteca ibas, ¿eh? Con 10 años. Sí, porque era de unos amigos de laitá. Pero, o sea, ¿cómo? Era de unos amigos de laitá. Sí, pero a qué edad, era de noche, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, hasta las 6 de la mañana. Esta discoteca tenía restaurante y todo. Es lo que ahora es el privilegio. Tenía restaurante y todo. El jefe de cocina era amigo de laitá. Los dueños eran amigos de laitá. Íbamos a cenar allí y se convertía en la mejor discoteca. No te voy a decir del mundo, pero creo que Europa fue varias veces. Pero me refiero a que... O sea, explícame para... Yo no sé si yo cuando me dices discoteca me imagino... A ver, que mi padre no estaba de aquí, ¿eh? Con lo comía, ¿me entiendes? O sea, había reservados, pues amigos, tenían sus chocos y estábamos ahí, pues mi padre me llevaba a mí y otro llevaba, no sé, pues estaba en Juan Mari. Era época que la hostelería Donostiarra cerraba y se iba allí. Entonces eso, pues pasábamos ahí el verano. ¿Y qué era lo que más te gustaba de Q? Es que es increíble. Pero ¿qué era lo que más? O sea, nada me ha sorprendido ya en la vida de la noche. ¿Tú crees que fue un antes y un después en tu vida estar en Q con 10 años? Bueno, tampoco sabía muy bien dónde estaba, ¿sabes? Entonces, luego cuando me fui haciendo mayor, me di cuenta que era la pera. O sea, yo, ¿sabes qué me acuerdo? Que cuando pusieron la música, era como una selva, estaba... Era una discoteca, era una cúpula que estaba en el monte y ahí dentro había palmeras, barras por todos los lados, tal y cual. Y de repente tú acababas de cenar, que el restaurante estaba en una cristalera, había una piscina enorme con dos ventiladores y se hacía discoteca. Y de repente, es que cuando pusieron la música, me acuerdo que los cristales del comedor empezaron a vibrar. Y dije, esto es increíble. Y entonces ya cuando empezaba a venir mucha gente... Pero luego hubo Q de Onosti, ¿no? Espera, espera. No, primero hubo Q de Onosti. Y luego Q Ibiza. Y cuando empezó a venir la gente, que llegamos a loco mía, pues mi padre ya decía que era hora de irse para casa, ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente, al Q de Ibiza bajabas como por una cuestita así, entonces nosotros íbamos subiendo y la gente lleva bajando. Y era la moda, o yo vi por lo menos, a unos que bajaron con unos pantalones normales, pero cuando te dabas la vuelta y les mirabas, no había pantalones, solo las costuras. Y yo me fui pensando como... Pero hay calzoncillos, ¿no? Claro. Ah. Y luego... Ah, no, no, no. No, no llevaban nada. Y el pit, o sea, y el rejito. Sí, nada. Claro, y luego cuando ha salido el docu de loco mía, ves en qué momento estaba yo allí y todo lo que había. Tú estabas cenando en Ibiza, en el pueblo, y te venían como los animadores de las discotecas para que fueras a esa discoteca. Sí, eso ahora yo creo que también. Y como yo... Claro, yo luego he ido de amigueo. O sea, yo he estado en una playa de Ibiza y tías en tetas me han venido a decir ven con nosotras. Eso es, pues... Como para decirles que no, ¿sabes? Pues eso. Pero entonces nosotros vivimos esa época y luego ya fui con los amigos, pues, 10 años más tarde. ¿Y qué tal? ¿Peor o mejor? Pues peor, porque me lo tenía que pagar todo, que la Ita pagaba todo, ¿no? Sí, porque Ibiza es caro, ¿eh? Ibiza es muy caro. Nada está justificado ahí. O sea, es el... O sea, si vino y con algo de allí, es... Fíjate, pues yo llevaba muy poco tiempo con el restaurante. Pensé, tío, si todo esto que hemos pagado no está justificado, tío. Claro, yo qué sé. Por ejemplo, decías... Un ejemplo, una botella de no sé qué. Yo ya sabía cuánto valía aquí. ¿Cinco o seis veces más allí? Decías. No, o sea, es que tampoco lo vale. No, no pagas por donde estás. Me decías, no, es que hay que traerlo a la isla. Y le digo, ¿qué, lo traes, en bote o qué? No, uno nadando. Increíble. Todo como muy... Bueno, pero son muchas cosas, Ander. Y, bueno, hemos tenido la suerte, pues, que los Donostiarras siempre han tenido como mucha fuerza en la isla, ¿no? Y conseguíamos las entradas y todo yendo desde aquí. Pero si no... Ah, eso sí. Sí, ¿ves ahí el nivel mundial del power, eh? La gente que powers tiene. Yo no sé exactamente cómo, pero yo creo que es público. Tú puedes mirar de dónde es cada barco, ¿no? De quién es. Por la bandera. Te lo digo como capitán. Eso lo puedes mirar. O en cuánto está valorado, las características del barco y todo eso, ¿no? Ah, yo hago eso, claro. Vale, porque... Tú metes el nombre del barco en internet. En mi familia eso también se hace. Y lo ves. Lo ves, ¿no? Y son todo empresas. No, no, es impresionante. Y vimos uno... ¿Y dónde son? Todas. En paraísos fiscales, tío. Pues vimos el de Mango. El del dueño de Mango. ¿En Ibiza estaba o dónde? No, eso lo vimos en Grecia. Pero te mu... O sea, era una pasada. Y es que ahora que es la serie que te he recomendado, he estado viendo los Farad, que ocurre en Marbella en los años 70, 80... ¿La has visto? Y no me has dicho nada. Sí. ¿Qué te ha parecido? Sí, te dije. Está bien, está bien, sí. Pues te imaginas esa época y es alucinante. Yo en esa época fui a... Ah, no, en esa era un poco más tarde. Yo he estado en Formentera con un pareo, tío. ¿Con un pareo? Sí, yo. A lo loco, ¿no? Un pareo. Un poco a lo loco. ¿Atado por ti? Atado por como pude. Pero ibas como los de los pantalones sin ropa interior. Pues posiblemente. O sea, ibas con todo colgando ahí. Ah, claro, tú date cuenta que éramos chavales. Pendientes reales y todo. Que trabajábamos un poco, pero no teníamos pasta para... ¿Y por eso llevabais pareo? No, pues íbamos así, porque seríamos unos pringados. No, pringados no. ¿Sabes qué pasa? Que éramos jóvenes, tío. Y nada dolía. Yo lo que no entiendo... O sea, cuando eres joven... O sea... No tienes vergüenza. Es que no tienes vergüenza y no tienes sensación de riesgo en ningún momento. O sea, sé que Nagore me va a pedir fotos para poner, pero no voy a pasar. No, no, no. La del pareo alguna vez ha dicho y ha amenazado, ¿eh? Pero nunca la ha traído. No, no, no. O sea, porque es de un momento en mi vida muy personal. Bueno, amigo de Ander, si tienes la foto, la pagamos a 100 euros. Arroba Carmen Digital. La pagamos, la paga producción. 100 euros está bien. Tampoco sería para tanto. 100 euros igual la enseño. Qué gracia tú. Nosotras estuvimos en Ibiza también con 19, 18, 19 años. Y fuimos a Privilege. Sí, eso era el Q. Bueno, impresionante me pareció. Pues eso era el Q. Bueno, pues fuimos en plan de... Eh, que si venga un día es un día. Vamos a pedir algo para beber. Porque claro, era todo carísimo. Fuimos y me acuerdo que estaba yo con mi amiga Maite y le dijimos... ¿Cuánto es una copa? Y nos dijo 18 euros. Hace más de 10 años. 18 euros. Y le dijimos, vale, ¿y una cerveza? 18 euros. Y nos dijo, 10. Vale. ¿Y un chupito? Y nos dijo, 10. Vale. ¿Y un vaso de agua? No tenemos. Y nos dijimos, bueno, pues adiós. ¿Sabes? Y nos fuimos a beber agua al baño. Llegamos al baño. No había agua en el baño. Se la sabían. Eso es todo. Entonces nada, nos morimos de sed. No pudimos. No pudisteis bailar. No, bailar bailamos mucho. Pero es que no tienes sensación de peligro ni de nada. O sea, todo te parece... Yo creo que allí era la... O sea, yo me acuerdo que haber visto allí a Joaquín... O sea, a todo el mundo. ¿Sabes quién le vi varias veces allí? A Ángel Nieto, tío. Allí estaba todo el día en el Privilege. Ves a mogel de famosos que ves en la tele y le veías allí. Era como la isla de supermoda, ¿no? En aquellos tiempos. Pero bueno. No sé ahora lo que está de moda, la verdad. Ahora... Ir con los niños a la playa. Ahí se está de moda. Yo lo más de moda que he estado en mi vida fue en Tarifa, en un chiringuito que estaba... Fernando Hierro se llama. ¿El del Madrid? Es que yo... Jugador de fútbol. O sea, yo le he conocido... Fernando Hierro es una persona que existe, el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y el arquitecto este, Joaquín Torres. En el mismo chiringuito que yo. Y dije... Bueno. Y tú con el vaso de agua y yo. No, a esa época yo me podía pagar cervezas a 10 euros, entonces bien. Venga, vamos a añadirle clavo. Luego echaremos lo demás para que no se nos queme. Y vamos a ir con las patatillas. O puede ir con la sobrasada también. Pues mira, hay gente que va a Ibiza y en vez de pensar en el famoseo, piensa en nosotros. Y nos trae regalitos. Como Coldo de Miraballes, por ejemplo. Que nos dice... Agua pareja, os estoy viendo todas las tardes desde Ibiza. Vivo en Miraballes pero me jubilé hace 3 años y me vengo siempre un mesecito en invierno para cambiar de aires a la casa de un amigo. No sé si habéis estado alguna vez, pero se come muy bien. Voy al menú del bar de abajo y es una maravilla. Os mando un imán y un fuerte saludo desde el Mediterráneo. Coldo. Ibiza. Mucho cocineros, Caldo de Miraballes. Aquí te vienes. Mucho. Bueno, vamos ahí. Esto le va a dar ya sabor a nuestro sofrito. Tengo las carnes con laurel y perejil. El clavo añadido. A ver, esto va en marcha. Esto va en marcha. No, que va, es potente de sabor, eh. Luego con los amigos fuimos a Pacha. Ah, vale, a ver. Ya, 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 ya. Muy bien. Yo fui a una Flower Power Party de esas. Sí. Cada día es como que tenían un calendario. De acuerdo. O sea. Yo a mí una cosa que me sorprendió muchísimo es la desnudez de las bailarinas. Yo no me imaginaba eso. Yo volví un poco impactada. A mí me impactó. Yo soy muy de pueblo o... Pero vi mucha teta, vi mucho culo, vi mucho culo de delante. Y te das cuenta que todo lo que ves en las tiendas que dices, ¿quién se compra esto? Es para Ibiza. Todo. Ya. Es para Ibiza. Sí, pero ves muchas cosas, eh. Ya, ya, pero te quiero decir que si tú tienes la típica manta del perro de cuadros, le pegas un lado en la lavadora, le haces un agujero, te la pones y en Ibiza mola. Y nadie te va a mirar raro. Mola si tienes cierto cuerpo, eh. O sea, porque... O sea, una de las bailarinas que te digo yo se pone esa manta y bien, esa red y bien, me la pongo yo y en fin. Mira, me ha recordado que fuimos a una playa, ¿no? En la que están todos los barcos ahí que les llevan las paellas que valen 400 euros y tal. Ya. Y, tío, cada uno que se levantaba para ir al bar, o sea, es que estaba todo mazado. Sí. Y nosotros decíamos, uf, qué palo ir, eh. Nosotros ahí éramos un poquito jacobitos así y decíamos, joder, es que da vergüenza hasta ir a pedir, tío. Sí, sí. Y nos decían los camareros de ahí, eh, aquí hay gente de todos los lados del mundo que está preparando su cuerpo para la semana en Ibiza. Hombre, claro. Y digo, ojo, a mí esas cosas es que como que... Sí, sí. Increíble, increíble. Pero hay mucho, eh, hay mucho, hay mucho. Hay mucho postureo. Buah, todo, todo. Bueno, donde no hay postureo y hay calidad es en Durango. Eso. Bueno, concretamente en el bodegón Landaco, donde hemos dejado a Vicky esperándonos para probar su pincho moruno de cerdo. Bien bueno. Yuri es brasileño y lleva año y medio en Euskadi. Llegó para meterse de lleno en el bodegón Landaco, que ahora lleva con toda su familia. Vamos que hoy es día de pinchos morunos. Muy buenas, Yuri. Buenas, Vicky, hola. ¿Qué tienen vuestros pinchos morunos que tenéis loco a Durango y alrededores? A ver. Bueno, además de una receta que está aquí a 40 años y que deja loca a la gente, la calidad de la carne, cómo hacemos el adobo y la brasa que deja todo más rico. Y esa avena brasileña se tendrá que notar en otras recetas, ¿no? Sí, el bar es un bar muy tradicional aquí, pero poquito a poquito vamos intentando poner algunas cositas que traemos de ahí. Por ahora tenemos una ración de yuca frita, que le encanta a la gente, que así está muy parecida con la patata, pero es más suave, tiene sus cositas. Ya, señoras, comiendo yuca frita. Me parece súper bien. También tenemos una ración de croquetas con un chorizo brasileño, que es ahumado y también le encanta a la gente. Y en los menús de fin de semana, peso o otra, vamos poniendo ahí unos platitos brasileños para pillar a la gente de aquí. Jofito, a poco que Durango vaya probando cosas diferentes. Así es. ¿Y con quién está el mano a mano en la cocina? Yo tengo un lío, que llevo a la cocina con mi mujer. ¿Y qué tal va eso? Pues me ayuda mucho, ella lleva mucho bien, que es muy organizada, hace muy bien las cosas ahí y así estamos día a día, llevando el bar. Pues Yuri, esto es tuyo. Yo creo que ha llegado el momento de cocinar. Pues vamos a ello. Aquí en el bodegón nosotros hacemos tres tipos de pinchos morunos. Tenemos las brochetas de cerdo, de pollo y de vacuno. Y vamos a hacer los pinchos morunos de cerdo. El primer paso para hacer el pincho moruno es limpiar la carne, quitar un poquito el exceso de grasa y así ya la tenemos lista para cortarlas en cubitos que estén perfectas para los pinchos. La carne esta que usamos aquí es algo que también intentamos mantener de lo que se hacía antes aquí en el bar. El proveedor es el mismo de hace unos 30 años y que nos trae la palechilla, que es la pata delantera del cerdo. Y nosotros limpiamos y cortamos, hacemos todo aquí. Cuando ya tenemos la carne cortada, empezamos con el adobo. Se frota bien la carne con el aceite y luego pasamos a la sal, al pimentón y dejamos reposar un ratito para que se peguen bien los condimentos en la carne. Empezamos a pinchar los palillos. Luego de hechos, para hacerlos en la parrilla, lo más importante es que la brasa ya esté con fuego bastante fuerte, porque la carne está troceada en trozos pequeños, entonces hay que hacerla muy deprisa en la parrilla. No se puede quedar ahí mucho tiempo para que no se seque la carne. ¡Qué bueno! Fíjate, ¿eh? Tiene súper buena pinta. O sea, directo. Una vez que ya lo tenga doradito por fuera, está listo para comer. Listo los pinchos morunos. Tenemos una parte más, que es la salsa que la echamos. Aquí tenemos dos opciones, que es la salsa picante y la salsa que no pica. Y la que más solemos utilizar es la salsa picante, que es la que más gusta a la gente. Lleva un poquito de ajo, un poquito de aceite, pimenta cayena y otros ingredientes más que, para conocerlos, hay que venir a probarlos. Mira, yo hubiera pensado que la gente no se inclina por el picante, ¿eh? Pero... Al final, si en su tierra lo hacen así, hay que probar como lo haga el chaval, ¿no? Mira qué pintaza. A ver, ¿cómo se dice esto en Brasil? Espechino. Espechino. Así es. Ya se prende algo. Eso. Pues nada, chicos, los agradezco mucho por la visita y espero que vengan a probar los pinchos morunos. Que ya estoy aquí, me quedo a probarlo. Venga, vamos a ver. ¡Hala! Espechinos. Oye, qué bien. Mira, tenemos ya aquí como la base del guiso, con las patatiñas, ¿eh? Aquí las doramos bien. No voy a echar punto de sal, ¿eh? Todavía. Porque, a ver, ¿qué es lo que me pide? Le vamos dando así. Que se me sofría un poquito la patata antes de mojar, para que también se vaya adelantando la cocción de las carnes. Y ahora, la butifarret. ¿Vale? Así. Así. Desde luego que los de los six packs no se hacen a base de sofrit pases. Que pasote, que pasote. Ahí. Vale, vamos a guardar un poquito esta carne. ¿Y dónde está aquí? De todas maneras, tampoco son las vacaciones que a mí más me gustan, ¿eh? De todas las que he hecho en mi vida. Mira, Inoa siempre me ha dicho por qué nunca hemos ido a Ibiza con los críos, porque no creo que es plan de críos. Y vamos siempre a Menorca, fíjate. Bueno, pero Ibiza tiene otra parte también muy guay, ¿eh? Sí. Mis padres, por ejemplo, dicen que el interior es muy bonito, que hay zonas como muy chulas, que yo me acuerdo de la primera vez que conocí a unas chicas que en Barcelona, que ellas eran de Ibiza. Y claro, yo en mi mundo de alguien de 18 años decía, pero hay gente que vive en Ibiza, porque claro, yo siempre había tenido la imagen de... No sé, que Ibiza era solo discoteca y poco más, ¿no? Sí, como cuando vas a Londres, que no conoces nadie de Londres, que todo el mundo es de fuera. Sí, no sé, es como que no... Yo me acuerdo una vez que conocí a un suizo y me hizo gracia, y dice, ¿suizo? Pues sí, pues me hizo gracia, no sé. Hay veces que hay gente que me hace... que el origen es como curioso, pero sí que es verdad que hay mucha parte y yo creo que no conocemos. Nosotros, la verdad que... Solo nos quedamos con la parte como fiestera. Que en el mundo de la cocina, nosotros nada más estar en la escuela y aquí ya salían muchas ofertas de trabajo a Ibiza, y muchos compañeros fueron, entonces... Y la gastronomía vasca en Ibiza siempre ha estado como muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, mirad, mirad qué guiso tenemos, ¿eh? Con buenos olores, canela, clavo, ¿vale? El azafrán. Y lo que podemos hacer, aunque la carne no esté del todo hecha, nosotros lo que podemos ir es mojando el guiso. Lo que pasa es que sí que es verdad que las Baleares tienen unos paisajes, unas aguas que... Mira, la única que no conozco es Mallorca, que tengo ganas de ir. Mallorca es muy bonito también, pero a mí la que más, más, más me ha gustado ha sido Menorca, Menorca y Formentera. Menorca con los críos es maravilla, porque hay tranquilidad. Igual vas a la playa con los niños y te aparecen... Bueno, bueno. Lo de que en Menorca hay tranquilidad, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque hay una saturación a veces en las playas... Ah, vale, vale, quería que a la noche... Que no sabes muy en dónde poner la cortina, iba a decir, la sombrilla. Nosotros hicimos el viaje de los 40 a Menorca. Nosotros hicimos la despedida soltera de nuestra amiga Maitane en Menorca. Que parecía que decían, no, a Menorca, pero si cierran todo súper pronto. Sí, ja. Pues no nos hizo falta nada más. Ya, efectivamente, a nosotros tampoco. Nada más, nada más. A nosotros tampoco. Vamos a jugar un juego. Venga. Muy de los de jugar cuando vas en el coche de viaje, ya que estamos de viajes. Vamos a contar mentiras. Tralará. Venga. Entonces, esta es la que contesto yo, ¿vale? Y me haces tú, y esta es la que contestas tú, y te hago yo. ¿De qué va? De contar mentiras. Yo te voy a hacer un test, preguntas. ¿Qué tienes que contestar rápido y mentira? Vale. ¿Sí? Vale. Muy rápido, ¿eh? Comida favorita. Error. Vale, vale. No, ah, perdida. Amor platónico. Y tengo que decir mentira. Amor platónico o Teresa Raval. Lo mejor de ser padre. Que estás todo el día dormido. ¿Eh? ¿Vacaciones preferidas? A la Antártida. ¿Edad ideal? 46. Que tengo 46, que estoy todo el día 45 y tengo 46. ¿Qué vehículo hay en tu garaje? Un Rolls Royce. ¿Contrato que rechazarías? Real Madrid. ¿Lo rechazarías? ¿Lo aceptarías? Quiero decir... ¿Jugar en el Real Madrid? ¿Lo aceptarías? Por supuesto. Tú, si no haces más que meterte con los del Real Madrid. ¿Y qué? Te ha fallado, ¿eh? No, no. No pasa nada. No hay que... O sea, estás diciendo... Estás diciendo que... El corazón con el negocio. Estás diciendo que aceptarías el presidente del Real Madrid aquí, en ETV2, a todos los equipos. O sea, tú. Que lo peor que te ha podido pasar es que tu hijo te diga que le gusta Cristiano Ronaldo. Ya. Que bebe agua, Ursu. Ya, igual me he conocido. No, no, igual has perdido. Sí, sí, se me ha ido. Venga. ¿Eso? ¿Me preguntas? Si estás todo el día hablando de tu libro, tío. ¿Desayuno ideal? ¿Desayuno ideal a vena? Odio la vena. ¿Ah, sí? Por la mañana. ¿Dinero actual en el banco? Cinco millones de euros. ¿La ropa que mejor te sienta? Un buen tanga. ¿Película favorita? ¿Película favorita? La que te dije el otro día. Oh, brother. Oh, brother. ¿Cómo te hubiera gustado llamarte? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te hubiera gustado llamarte? Griselda. ¿Te hubiera gustado llamarte Griselda? No me hubiera gustado llamarme Griselda. Vale. No has entendido ni el juego, macho. Ni el juego, ¿eh? Ni el juego. Presentador insoportable. Ander González. Vale. ¿Dónde te gustaría estar ahora? Ahora mismo donde estoy. Venga, guisamos un poco y venimos. Ahí va, las patatas guisándose. Gaby, ¿qué es lo que hacemos ahora? La carne que hemos cocido con un bien de ajo la vamos a dorar. Y de aquí irá al guiso. Pues, por ejemplo, costillas. Venga. Ahí tengo los chivatos que me dicen que está bien. Escurrir bien el agua, ¿eh? Para que no... Para que no sirve. Vamos a aprovechar mientras pides la carne... Sí. ...a escuchar la pregunta de Josebe de Eibar. Awesome. Caixo, oye, he escuchado por ahí que si comes a unas determinadas horas, dicen que es más fácil adelgazar y estar algo más sano. A ver, ¿cómo va eso, Gaby? Ahora resulta que importa más la hora que lo que comas. Bueno, si me la aclaras, encantada. Además, me pongo alarmas en el móvil. Es que, Ricasco, por cierto, soy Josebe de Eibar. Mucho en divad. Zahindú. Bueno, a ver, no. No importa más lo que comes que cuándo lo comes. Lo que pasa es que es interesante y ha suscitado mucha curiosidad el entender cómo funcionan los ritmos circadianos o las horas a la hora de producir, por ejemplo, ciertas hormonas, ¿no? Cómo afecta nuestro metabolismo o cómo afecta a la digestión o al procesamiento de los alimentos. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, el hígado y el páncreas son dos órganos que sí que están sujetos o les afecta el horario de comidas. Digamos que nuestro cuerpo es tan tan inteligente y es una maquinaria tan precisa y tan perfecta que tiene sus propios ritmos. O sea, va dejando como preparaditos, va haciendo el batch cooking de las hormonas sabiendo que más o menos a esta hora solemos comer porque más o menos todos, quien más, quien menos, tienen unos horarios fijos de comidas para hacerlo como más fácil. Además, sí que es cierto que somos animales diurnos. Es decir, estamos preparados para vivir, para estar despiertos, activos y comiendo cuando hay luz y lo contrario, cuando hay noche. Y estamos preparados para mantener también horas prolongadas de ayuno sin ingerir comida, pues para poder descansar. Básicamente, imagínate que no lo consiguiéramos hacer y te tuvieras que levantar como los niños pequeños cada tres horas a comer durante la noche. No descansaríamos y eso no favorecería un buen estado de salud. Entonces, sí que es cierto que estamos muy influenciados por el tiempo y estos ritmos circadianos, estos diferentes patrones de segregación de hormonas alrededor de las horas, pero siempre va a ser más importante qué comes que cuándo te lo comes. O sea, es como ya hilar súper fino. Lo que pasa que igual puede ser interesante para personas, por ejemplo, que tengan unas digestiones más pesadas o que igual no tengan un patrón de horarios continuo, pues igual sí que es verdad que revisar eso puede ayudarles a tolerar mejor la comida o hacer mejoras en su día a día. Eso sí puede ser. Al final es un poco lo que siempre hemos intuido. Lo que es interesante es comer cuando hay luz. Y con la gente que, por ejemplo, trabaja a turnos, nota muchísimo los efectos de trabajar a turnos o trabajar de noches. ¿Aunque siempre trabaja en el mismo? Sí. O los cambios de turno. No, no, no. Trabajar de noches es ir en contra de nuestra naturaleza, literalmente. Lo que pasa que evidentemente hay trabajos que son de noche, ¿no? O sea, pues unas urgencias médicas, hay un montón de cosas que hay que trabajar de noche. Pilo todavía, ¿no? Pero es antinatura, ¿eh? Es antinatura. Ahí. Tapa, ¿eh? Que esto... Mira, Gaby. Las costillas, ya las hemos dorado. Las vamos colocando en el diso. Se seguirán haciendo. ¿Sí? Así. Ahí. Así. Fíjate que ajitos he recuperado. Eso nos encanta, Garía, a mí ya sabes. De todas maneras, ¿sabes una cosa curiosa? Que a veces hay una autora que a mí me gusta mucho, que investiga mucho sobre esto, que dice que le estamos agradando, o le hemos llevado dando mucha importancia a lo largo de nuestra vida, la importancia de exponerse a la luz. Porque es muy importante para nosotros exponernos a la luz. No, 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 no. Y para muchas otras cosas. Porque cuando nos exponemos a la luz, a la luz natural, no hace falta que haga sol, es como que ponemos en hora nuestro reloj interno. Entonces es muy, muy beneficioso para la salud. Para prevenir... O sea, para un montón de cosas diferentes. Y ella insiste en que lo que es también muy importante, además de exponerse a la luz, es exponerse a la oscuridad. Que ahora no nos exponemos a la oscuridad apenas, si lo piensas. ¿Tú en casa cómo estás? ¿Cómo, cómo estoy? A la noche... ¿Cómo está tu casa? Apagado todo. ¿Todo apagado? ¿Estáis a oscuras en casa? Tenemos una lucecita de urgencia del pichólogo. Pero en casa, cuando estáis... En casa cenando, viendo la tele, tal. Estás todo el rato expuesto a la luz. Yo... ¿Te quieres cenar a oscuras o qué? No, cenar a oscuras no. Pero, por ejemplo, una cosa que propone esta científica es que todas las luces sean muy tenues, tirando a naranja rojo, y que estén por debajo de la línea de visión. Las típicas luces de debajo de la cocina, como de las típicas LED y cosas así. O sea, con lucecita baja todo el rato... Todo el rato. ...para que ejercitemos. Hombre, pues porque no puedes cenar a oscuras, efectivamente, porque en nuestro entorno normal no nos vamos a meter a dormir aquí cuando anochece a las 7 de la tarde. Pero, bueno, pues para mantener un poco eso, porque al final es donde nuestro cuerpo está a gusto y está sano y está bien, sin volvernos locos. Pero, por ejemplo, una cosa que podemos hacer es el apagón electrónico. Eso se puede hacer. Por lo menos no estar expuestos a luz azul. El otro día, ¿sabes qué me ha pasado? Lo que peor debe ser, con esto a cabo, lo que peor debe ser es la típica imagen, que yo soy la primera que la cago. O sea, el cuarto a oscuras totalmente y la luz del móvil, así. ¡Fa! Eso debe ser lo peor. Lo peor, peor, peor. Pues el otro día me mandaron un vídeo del cabecero de la cama, ponen un cacharro de esos que te mide la electricidad por tener enchufes, por tener los móviles, tal, y de repente ponen una sábana de no sé qué y se van las ondas. Te puedo decir una cosa, creo que te mandan vídeos que son mentira todo, ¿eh? Pero que ya el vídeo seguro que existe, pero que eso es fake news. Entre el grano de arroz, que tiene tres granos de arroz, y una sábana que corta las es que los siguientes cuarente papel de plata en la cabeza. Que no. O sea, todo lo que tú descubres es un descubrimiento de la leche y todo lo que descubro yo es una mierda y un fake. ¿Qué soy? ¿Marianico el corto o qué coño? Hola, freímos, guichamos y ahora volvemos. Venga. Bueno, ahí la patata ya está. Haciendo su labor de ligar. Ahí. De ligar. Así las carnes. Pégate. ¿Eh? Pogas. Pogas. Así. Esto seguro que no comen en Ibiza todos los modernos que van, ¿eh? Todo es ponerlo de moda, ¿eh? Sí. Todo es ponerlo de moda. Pégate. Esto se lo llevas a un yate de esos con alipuerto, ¿eh? Y... Hombre, esto es un poco más para el día después de la discoteca, ¿no? Sí, ¿por qué? Para echarte la siesta ahí en las sombritas escuchando a las chicharritas. Que no. Buen guiso. Buen guiso, sí, sí. Buen guiso. Y con el guiso no nos despedimos porque todavía quedan los tirabuzones de hojaldre con queso. Vaya. Vais a flipar. Eso sí que es... Eso sí que es una cosa fácil para que sorprendáis en casa. Ahí va, Lari. Toma ya. Igual que nos hemos deslumbrado con este sofritpa. Este es el cuerpo que hay que llevar en Ibiza a la playa. Hay gente que es más alite y hay gente que es más... Pechocuita. Sobrasada. Es una sobrasada. Mirar qué postre o merienda o qué podríamos decir que es esto. Para mí un picoteo maravilloso. Mira, os voy a explicar. Este es lo típico que dices van a venir a casa, no sé muy bien qué sacarles, tengo un hojaldre congelado que voy a descongelar, tengo un trozo de queso. Yo no sé si la gente tiene mucho así pastas congeladas. Mi madre sí. Pero es una maravilla. Mi madre sí usa bastante. Lo que vamos a hacer es con esta masa de hojaldre la vamos a embadurnar con mermelada. ¿Vale? Dejando en el centro lo que sería el queso de camembert. ¿Vale? Y vamos a hacer... Entonces va a quedar así. Imaginaros algo así. ¿No? Con mermelada. Vamos a poner otra capa. ¿Sí? Vamos a dejar el agujero en la mitad. Y aquí lo que vamos a hacer son una especie de lazos. Lo que me han hecho bien el pelo. ¿Eh? Lo que me han hecho bien el pelo. Eso. Tira buzones. Tira buzones o lazos o lo que queráis llamar. Trenza. A ver. Eso es. Quieres decir tú. Vai. Trenza. O sea, el objetivo final, que no lo has dicho y creo que es importante, es que cuando acabe, hagas... ¡Za! ¡Pum! ¡Pah! ¡Za! 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 Somos los reyes de la onomatopeya, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? No le vayas a la mermelada con el plástico, ¿eh? Yo creo que no, nos explota mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, no nos llevan a programas y así, quiero decir. ¿Te explota? ¿Quieres que te lleven al circo o qué? No, no sé, de pruebas y cosas así. ¿Qué dices? ¿No? ¿A qué programa de TV te gustaría ir que no has ido? O sea, no sé, de TV o del mundo. Bueno, hombre, pues si ya estamos en casa, estamos en casa. O sea, ¿a cuál te gustaría ir? A ver. No sé, no hay de esos de que se conocen y a ver cuánto se conocen y contra otras parejas de a ver cuánto se conocen. No sabes de qué te digo. Hombre, a ver, es que también no te has explicado muy bien. ¿Quieres saber? O sea, yo creo que estoy tan compenetrado. Vale, vale, dices que estás tan compenetrado conmigo que te gustaría que testeasen hasta qué punto estamos compenetrados tú y yo. Tú date cuenta cuánto tiempo llevamos batiéndole a Marcos con todas sus ideas. Yo creo que debería, vamos a lanzar una idea de programa para TV. Deberían mandar a parejas, o sea, pues Nerea, Churru, tú y yo... Una olimpiada. Una olimpiada de parejas televisivas. Vale. Yo creo que les fundimos a todos. Nerea y Churru, vale. ¿Quién más? Pache al once y corta. Oye, no les vamos a hacer todo el trabajo. ¿No quieres hacer casting? No, todo el trabajo no los vamos a hacer, que piensen parejas, parejas de la casa. Vale. Y a ver qué pasa, ¿no? Oso no. A ver qué pasa. Oso no. Nosotros vamos a seguir con la mermelada, que estás untando. Maravilla. Que te está quedando increíble. Esto es como hacer mandalas y esas cosas. Mindfulness. Mindfulness. Estás con mucho mindfulness. Bueno, me gustaría saber si la mermelada de naranja amarga tiene la misma proporción de azúcar que la de cualquier fruta dulce. Nos lo pregunta Imanol Vítores de Leyoa. Se le hemos ido a preguntar a un productor de mermelada amigo del programa, que es Miquel Cormenzana. Te va a decir a ver si tiene más, menos azúcar o simplemente es amarga, porque es amarga y... Pues sí, vamos a ver. Ah, Opa Imanol. Oye, pues mira, la mayor parte de las veces la acidez o el amargor de las mermeladas no dependen del azúcar que llevan, porque generalmente o por ley está marcado cuánto es el mínimo de fruta y el mínimo de azúcar que debe de tener una mermelada, ¿vale? La acidez o el amargor de las mermeladas generalmente va relacionado con la acidez y el amargor de las frutas, ¿vale? Y sobre todo cuando se utilizan frutas directamente y no concentrados de fruta. Entonces, la naranja amarga es amarga porque es una variedad de naranja que es especialmente amarga. Y aunque le eches el azúcar en la cantidad que le corresponde a la mermelada, va a seguir siendo amarga, ¿vale? Es que el casco... Yo hice norduñas con él, mermeladas, ¿de acuerdo? Vamos, que es amarga porque la naranja es amarga, no porque tenga menos de azúcar. Vale, he marcado con... Este bol luego va a ir al horno para que no nos suba esta parte del hojaldre, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos es, o con el cortapastas que está aquí, ¿no? Cogemos... Una pregunta. Venga. ¿Por qué no has puesto entre lámina y lámina el trozo de camembert? ¿Por qué no has puesto entre lámina y lámina el trozo de camembert? Igual... Te contesto. Vale. Porque esto va a estar 20 minutos en el horno. Vale. Y te vas a leer pelucón. Y eso solo cuatro. Ah. Porque igual con tu... Se acaba el... Y hace... Ah. No luches contra pata. O sea, yo le voy a defender a muerte siempre. Así. Estiramos. Nos lo llevamos ahí, hacemos chirimbolo. O laxe. Muy bien. Y vamos a hacer otra más. Y así con todo. Vais haciendo así chacacacacacacha y cuando lo tengáis todo... Al horno. No, huevo. Huevito y al horno. Y al horno. Venga, pues mientras tanto, como sé que tenéis mucha imaginación y os lo vais a imaginar, nos vamos a ir con Iñaki. El peso, importante. Para que no te sufle. Para que no te suba. Nos vamos a Gasteys. Bueno, él no se va a ningún lado porque como es de ahí, pues no ha tenido que viajar, ha tenido esa suerte hoy y se ha quedado a preguntar a sus compatriotas cómo somos. ¿Sois mucho de viajar con fines gastronómicos, sí o no? Yo creo que sí, yo creo que nos gusta. Vamos a ver qué les cuentan. Motivos para salir. ¿Cuando viajamos lo hacemos con fines gastronómicos? ¿Sois de rutas de vino, pan y esas cosas? ¿O con museos os vale? La calle responde. Siempre hacemos una escapadita al año para comer bien. Me gusta mucho ir a León a comer pinchos, porque me parece que son pinchos que normalmente en el resto de España no se comen. Bueno, más tapas. Sí, pancha. Bueno, como somos de aquí... Pero déjanoslo del pincho a nosotros. Y como somos de aquí, pues ya danos. Escapadita a pasidrería. Y escapadita a pasidrería, esa las hago todos los años. Hay mucha costumbre de ir a la asidrería y de encontrarte gente de todos los lados. Si voy a comer, que es lo que hay que hacer, es lo típico de allá. Pues a Segovia, por ejemplo, a la zona del Cachunillo. ¿Te has ido exclusiva? A León Jamón. ¿A León Jamón? Cecina. Cecina. ¿Tú te has ido directamente a Segovia solo para comer? Pues mira, una vez que tuvimos... Y que le den por saco al acueducto. Que tenemos una boda en León, de hecho no fuimos ni a la boda, y fuimos a comer directamente un cochinillo que os haya invitado. Sí, ¿no? Sí, señor. Comer es una religión. Para nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para nosotros es un programa. También. Cuando sales de vacaciones, ¿vas con fin gastronómico? No, voy a pasármelo bien. ¿Hombre? Solo ir a hotel con pensión completa. Es de mucha gente que le gusta, ¿eh? Tú eres de las que de vacaciones se lleva siempre en la maleta un blister de jamón, un poco queso y un poco chorito por si acaso, lo que hay en el hotel, no... No, nunca. ¿Te gusta lo que te pone? Sí, yo me conformo con lo que me pone. ¿A ti no se te entra entonces por el plato? No, no puedo además. Y una ruta del vino. A ver, el vino ya es distinto. Al viajar, ¿miras antes dónde comer o qué visitar? Ambas cosas, pero también siempre hago o intento localizar un sitio donde venden cositas ricas. ¿Qué es la de la catarita? Ahora acaban de decir unos amigos, por ejemplo, que hay semana en Jerez de bodegas, en marzo. Hago el viaje y luego intento buscar... Hombre, hay que comer. Claro. Un sitio específico que sepa que va a estar bien o algo típico de la zona donde vas. Tú ya sabes más o menos los platos típicos, imagínate, de Barcelona. Pues buscar algo que sea como ese puerro que... Calzones. Eso. Pero yo creo que en general para nosotros es importante lo que se come en el sitio. O sea, no digo que la parte cultural, no la parte de playas, pero siempre miras, vamos a probar lo típico, vamos a ir a un restaurante bueno de la zona, ¿no? Vas a Extremadura, pues unas migas hay que comer extremeñas. La morcilla de Burgos. De Burgos, eso también voy a comerlo. Frías hacen una morcilla de Burgos. Los cayos de Madrid. También los he comido. Es que me gusta comer, disfruto comiendo. O la paella de Valencia. Sí, hay paellas también muy ricas por ahí, ¿eh? La mía. Y no hay que irse muy lejos. No hay que irse muy lejos. Tratat. Conclusión, dato para anotar. Al viajar, somos más de ver que de comer, según vuestras respuestas. Hasta la siguiente, Calín, que está. Bueno, fijaros. Yo te contaría de esto un montón, de viajar para comer. Damos huevo al horno, 180 grados, 20 minutos, ¿vale? Y esto lo que hacemos es, de esos 20, los últimos cuatro, meteremos el queso, ¿vale? Encima de la caja. Bueno, mira, historias de la teletoma. ¿Lo ves? ¡Oh! Lo ves. ¿Vale? ¡Oh! Ahora estaría en el momento que lo metemos cinco minutos al horno. Vale, venga. Y lo que vamos a conseguir es que esto esté para... Bueno, cuidado. ¿Cómo vas a hacer? Ahora lo vamos. Bueno, ¿qué? Muy buena pinta. Cuidado ahora con esto, ¿eh? Cuidado. No intentemos quitarlo del papel, ¿eh? Así mismo. ¿No? ¿Vale? ¿Quieres qué? ¡Chastras! ¡Qué bueno! Habría que esperar un poquito, ¿no? Pero si quieres, para que la gente lo entienda, sería... ¿Hace falta cortar? Prueba. Es para que Gari tenga recursos. Ah, esto le he pensado en ti, está. Bueno, ¿qué pasa mañana a las ocho, un poquito más tarde de las ocho? ¿Eh? ¿Que estamos aquí otra vez? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ahora dónde vamos? Ahora nos vamos al Teleberry. Maravilla, que no son más que noticias muy elaboradas. ¿Y tú? Y yo. Muchas gracias por vernos todos los días. No, falta tu despido. ¿Cómo te sueles despedir? Agur. ¿Eh? Agur. Viar. Viarardi. ¡Gracias!